Hola, ¿qué tal? Un cordial saludo para todos. Espero se encuentren muy bien. Les habla Andrés Rincón, profesor de Vivero Siempre Verde, y les quiero presentar a la gasaña. Sé que muchos de ustedes ya distinguen esta planta. Es una planta muy común en jardinería. En esta ocasión, en esta publicación, les hablaré de sus características generales y de los cuidados que debemos tener muy presentes para conservar esta planta con nosotros por un buen tiempo. Les doy la más cordial bienvenida. Por favor, acompáñennos hasta el final del video para que conozcan todos estos detalles importantes. ¡Bienvenidos! Bueno, comencemos diciendo acerca de la gasaña que pertenece a la familia de las astareáceas. La gasaña es originaria de Sudáfrica. Iniciemos hablando acerca de sus características físicas por lo que más resalta en ellas, que son sus flores. Estas son flores que son muy similares a las flores de las margaritas. Y como podemos aquí darnos cuenta, son flores que tienen múltiples tallos. Son flores de una forma arredondeada o redondas. A ver, aquí podemos ver, aquí tiene dos flores y aquí va generando algunos capullos. Acá hay un capullo que está nuevo. Voy aquí a acercarlo a la cámara, este pequeñito, para que ustedes puedan ver cómo son los capullos cuando están juveniles, cuando son jóvenes, cuando están recién brotando. Bien, ¿qué más podemos decir de la planta? Las hojas son de tipo lobulado. Estas son las hojas de tipo lobulado. Como se dan cuenta, esta es la forma lobulada de una hoja que aparece en muchas clases de plantas y este es el caso para la gasaña. Las hojas, aquí podemos ver que son de un color verde brillante. Aquí trato de acercarme, sino que quiero que no se me disminuya la luz. Creo que acá es un verde brillante en el as y en el embés. Mire cómo son las hojas. Son de un color metalizado. Esto es algo que las caracteriza. Miren acá cómo son las hojas. Es algo metalizado. Los colores de las flores varían. Son colores que van anaranjado, como es en este caso, amarillo, rojo, blanco, rosado y algunos tonos matizados. En lo que tiene que ver con el amarillo y el anaranjado matizados con color negro. Y las hace ver muy bonitas. Es una planta que no alcanza mucha altura. Es una planta que llega más o menos máximo a los 20 centímetros de altura. Bien, hasta acá les comento lo que es, digamos, los rasgos generales, las características físicas, lo que uno ve a simple vista de la gasaña. Vamos a seguir en el siguiente segmento acerca de sus cuidados, que son muy fáciles, muy sencillos. Seguimos. Bien, vamos a hablar entonces de cuatro aspectos fundamentales para el cuidado de la gasaña. En este caso, la ubicación, el riego, el abonado y el tipo de tierra, el tipo de sustrato que debemos suministrarle a esta planta. Comencemos hablando por la ubicación. Esta planta debe estar en pleno sol. La planta para que dé las flores, así como ustedes ven acá, flores abiertas, grandes, voluminosas, debe la planta estar en plena exposición al sol. Esta planta no tiene buen desempeño. Si la dejamos en seminterior, no tiene buen desempeño. Si la dejamos con luz indirecta del sol, así haya muy buena iluminación, no. Esta planta debe estar en pleno sol. Aquí ustedes se dan cuenta que la planta está totalmente florecida, o por lo menos estos dos tallos de flores, estos dos capullos están totalmente abiertos. Y estoy en un ambiente de interior, pero para hacer la publicación, para hacer este video, la planta estaba en su momento en pleno exterior, y la entramos para hacer este video. Si yo la dejo mucho tiempo acá, se van a empezar a cerrar las flores. Pero entonces, para que ella mantenga este esplendor en sus flores, debe estar en plena exposición al sol. Quiere decir que la planta debe ser de pleno exterior. La planta es ideal para climas medios a climas cálidos. Aún así, la planta, digamos, puede soportar el frío. En este caso, cuando hablo de frío, es, digamos, para climas medios, que ella de pronto puede, en las noches, en las madrugadas, tiene cierta resistencia a poder soportar el frío. Pero, en donde ella tiene mejor desempeño, es en clima medio a clima caliente. En un clima frío, no va a tener un buen desempeño esta planta. Esto es lo que les quiero comentar acerca de la ubicación. También les agrego, la planta se puede tener en materas, se puede tener en macetas, pero deben estar ubicados estos utensilios, estos accesorios, estas materas, en pleno exterior. No son materas para tener a la gazaña ubicadas en el interior de la casa. Deben estar en pleno exterior, deben estar en pleno jardín. Podemos tenerlas en materas, en macetas largas, redondeadas, bueno, de las formas que nosotros queramos, en las formas en que consigamos nosotros las materas, las macetas, para tener a la gazaña, pero la condición es que deben estar en pleno exterior. En lo que tiene que ver con el sustrato, podemos manejar un sustrato universal con base en tierra negra. Es importante que lleve cascarilla, por lo menos, para que no sirva de drenaje, porque la planta no debe encharcarse. Y también es importante, de ser posible para ustedes, que el sustrato también vaya acompañado con turba, para que se pueda manejar una humedad ideal. En lo que tiene que ver con el abono, es exigente en abono esta planta. Recomiendo aplicar abono quincenalmente. ¿Por qué razón? Porque la planta sí tiene, digamos, la capacidad de estar permaneciendo, de estar generando, perdón, flores de manera continua. Entonces, para nosotros, mantener esta planta florecida, en primer lugar, aplicar abono cada 15 días, si les es posible, abono orgánico. Lo importante es que el abono que vayamos a aplicar, sea orgánico o sea químico, siempre seguir las recomendaciones del fabricante, del productor del abono, para la aplicación de la planta. Podemos aplicar el abono, eso sí se los digo, con el riego, con el agua de riego, al momento en que vayamos a hidratar la planta. En lo que tiene que ver con la hidratación, la planta es exigente en agua. A pesar de que la planta es ideal para climas medios, a climas calurosos, la planta debemos regarla, en un clima que sea cálido, y que estemos en un verano marcado, diríamos que todos los días. Entonces, ahora si estamos en un clima cálido, vuelvo y le repito, o en un clima medio, pero no son veranos marcados, estamos en unos días algo fríos o algo frescos, por llamarlo de alguna forma, que no estamos en un sol intenso, en unas temperaturas muy altas, podríamos decir que el riego iría de una a dos a tres veces a la semana, pero si son días muy calurosos, no debemos dejar deshidratar la planta, porque si la planta se deja deshidratar, el marchitamiento es inmediato, las flores se cierran, las flores se mueren, y la planta lo, digamos, lo recibe muy mal, la planta se pone muy mal, a pesar de que la planta es ideal para climas calurosos, y en un ambiente totalmente abierto, aún así la planta no debe dejarse deshidratar. Bien, vamos a continuar en el último segmento, hablando acerca de algunas recomendaciones importantes, que les quiero hacer acerca de la gasaña. Continuamos entonces. Bueno, finalmente les quiero comentar acerca de la gasaña, se propaga por semilla, es lo ideal, si ustedes en algún momento la quieren propagar, recomiendo hacerlo por ese modo, lo que ya hemos comentado en muchos de nuestros videos, para hacer la propagación de semillas, sigan las indicaciones que dé el fabricante, el productor de semillas, para hacer el trabajo de propagación, generalmente son técnicas muy fáciles, muy sencillas, que nosotros podemos hacer en casa. Bien, otro aspecto importante de la planta, como ustedes se dan cuenta, aquí en este momento las flores están pues totalmente abiertas, o por lo menos estas dos, pero hay una particularidad de la planta, y es que en las noches se cierran las flores, y da una apariencia en la planta como si estuviera marchita, son muchas las personas que nos han consultado, si es que la planta está falleciendo, o está llegando a su final, o que tiene algún tipo de plaga, o enfermedad que la esté afectando, y en realidad no lo es, es la naturaleza de la planta, que al momento en que ya no recibe los rayos solares, se cierra la planta, incluso un poquito, el follaje se alcanza a cerrar un poquito, y es algo característico de la planta, también puede suceder eso, de que se cierra el follaje, y se cierran las flores, es cuando la planta está totalmente deshidratada, entonces es importante, como les decía en el segmento anterior, lo importante que es mantener a la gasaña hidratada. Bien, algo que también que les quiero comentar, es que hay una particularidad en sus hojas, y es que tienen un tomentoso, que uno lo toca en el borde de sus hojas, y tienen un dentado, que es algo áspero, eso es algo característico de la planta, y digamos que, cuando la planta se va a propagar, en un caso de que la propagaran por esqueje, que la planta lo permite hacer, es bueno quitarles las hojas, para hacer la propagación por esqueje, para evitar de que, vayamos a tener problemas de deshidratación, esto en el caso en que ustedes deseen propagarla por esqueje, que se puede hacer, o también por división de bloque, no lo recomiendo mucho, porque la planta se resiente bastante, entonces, recomiendo siempre la propagación por semilla. Bien, en lo que tiene que ver con plagas y enfermedades, la pueden atacar los áfidos, en este caso, recomiendo el uso de jabón de lavaplatos, es un jabón que es de tipo doméstico, que es inuoco para nosotros, y también pues para las plantas, y digamos, lo hago, lo recomiendo con el propósito, de evitar en algún momento, tener en nuestro jardín, que usar elementos de tipo agroquímico, porque son elementos, son sustancias que, mal manejadas, o de pronto que no es necesario, y más aún en casa, en un jardín, en uso doméstico, utilizar este tipo de elementos, que son supremamente tóxicos. También a la planta la puede atacar la araña, porque recordemos que, si estamos en climas calurosos, y las temperaturas son altas, es propicio para que llegue allí la araña, lo que recomiendo, quitar de manera manual, no dejar que la araña vaya a tomar mucha ventaja, digamos que es algo esporádico, que pueda suceder eso, y algo que también la puede atacar, que esto sí es algo más común, es la mosca blanca. Entonces, ¿qué recomiendo para la mosca blanca? Muy fácil, podemos tomar, tres dientes de ajo, correcto, y, digamos, disolverlos, diluirlos, machacarlos, en un litro de agua. Cuando ya esté bien disuelta, esa solución, recuerden, tres dientes de ajo, bien disueltos, en un litro de agua, ya bien disuelta esta solución, se lo aplicamos a la planta, con un atomizador, bien rociado, con un buen spray, con buena presión, se lo aplicamos a la planta, y así podemos combatir a la mosca blanca, de una manera orgánica, de una manera natural, en caso de que nuestra planta esté afectada. Bueno, bien, hasta aquí lo que les quería compartir, acerca de la gasaña, es una planta bonita, es una planta pues que tiene buena resistencia, si queremos que la planta sea duradera con nosotros, es importante, estas recomendaciones que hago, lo primero, en climas calurosos, es donde la planta puede tener mayor desempeño, mayor rendimiento, y mayor durabilidad, también recuerden, que la hidratación es vital para la planta, y en tercer lugar, fundamental, estar abonando cada 15 días, con abono específico, para plantas de flor. Bueno, ahora sí, los dejo, espero haya sido, para ustedes, este video de valor, que haya sido ilustrativo, que haya sido educativo, un gusto saludarlos, y hasta una próxima publicación, feliz día para todos.